Si es posible ser explotado. Representantes del gobierno vuelven a pronunciarse a favor de la explotación minera de Loma Miranda. Esto es una barbaridad que desde la presidencia de la república se esté induciendo a una explotación de Loma Miranda. Acto calificado por grandes defensores del medio ambiente como una indelicadeza. Ellos saben perfectamente que no hay posibilidad de explotación responsable en Loma Miranda. La explotación es destructiva. Hay que ver a qué se llama sostenible, porque hay una destrucción sostenible. Lo único que se va a hacer es la minería. Los ecologistas dicen que dar paso a la destrucción de ese patrimonio ecológico que está dentro de la concesión 1 de la minera Falcondo sería una cruz pesada con la que el gobierno tendría que cargar. Si el presidente se equivoca, si el congreso se equivoca, la sociedad establecerá por las vías más pacíficas posibles, pero con la fuerza y contundencia de una voluntad que crece cada día, va a establecer la protección de esa área. Ya Loma Miranda está protegida. En 30 kilómetros cuadrados, tú tienes exactamente la mitad de todas las familias botánicas que hay en la isla completa. Y no solo por eso, Falcondo plantea beneficios para la nación de unos 350 millones de dólares en un periodo de 22 años. Algo insignificante para Luis Carvajal, quien adelanta que en ese intérvalo el daño ambiental sería de unos 4 mil millones americanos. Abordarlo para Miralde implicaría un nivel enorme de irracionalidad y un fundamentalismo de la inversión, como aquella persona que para comerse un mango que está muy alto en la mata, decide serruchar la mata completa. Con el inicio de este impase por la explotación de unos 20 kilómetros en Miranda, el gobierno dijo que se regiría por el estudio realizado por el PNUD, quien determinó es insostenible la actividad minera en ese territorio. Pero en los últimos días, tres altos funcionarios del Ejecutivo se han expresado contrario a esa línea. No le quedará ni un pedacito de popularidad si hacen eso, ni un pedacito a Danilo y a sus colaboradores. Los ambientalistas advierten que de permitir la explotación en Loma Miranda, se estaría dando paso a una revolución minera en la cordillera central, lo que pondría más en riesgo la biodiversidad. Tomás Marte, Noticias 23. Tomás Marte, Noticias 23.